Muy buenas a todos, aquí Rustaz con K mayúscula Bueno gente, estamos en este episodio extra, por llamarlo de alguna manera, en el cual volvamos a plorar Lo que nos dejamos de la calle Victoria, en plan los objetos que nos dejamos Los lugares que no pudimos ir porque no teníamos la SEMEO y demás Entonces pues bueno, estamos aquí, voy a decir que he cometido un sacrilegio, lo reconozco, no me escondo Le he aprendido surf a Samurai, ahí está, surf Y era uno, pero Krustaz, pero era mejor escaldar y demás Esto es temporal, o sea, luego vamos a ir a Ciudad Teja, le vamos a ahorrar surf y le vamos a aprender a escaldar De eso no me preocupa, pero simplemente para explorar un poco, porque no tenía Pokémon que pudiera aprender surf No tenía nadie en el PC que aprendiera surf, y dijo, mira, si aprendo a Samurai, luego se lo borro y ya está Y luego con fuerza pues tenemos algo a Chong, le tenemos por aquí No se ha escrito a Manilus, porque como está bien de nivel y demás, pues tampoco me preocupaba Así que vamos a explorar, primero vamos a ir por aquí, que este pibe nos dijo que si bajaba por aquí había un objeto No sé qué objeto habrá, imagino que será un poco más abajo Ah, aquí está ¿Qué hay? ¡Voltio cruel! Pues mira, muy buen ataque, sinceramente, muy buen ataque, tipo eléctrico No sé si alguien nos lo podrá aprender, pero hasta un poco creo que lo editemos, ¿no? Pero bueno, ahí está Así que bajando por aquí Aquí qué hay, aquí hay algún objeto Mira, no, aquí hay una entrada Aquí hay una entrada Ah, vale, esto es lo del médico Mira, pues si nos hiciera falta curar Mira, ahí lo tenemos Y Nashi bajado por aquí Bajados creo que otra vez al primer nivel Ah, no Bueno, aquí hay un objeto, a ver qué hay Una Ultra Ball Pues mira, no va a venir bien la Ultra Ball, sinceramente Vale Vamos a poner unos repels Porque como digo, aquí no nos interesa Perder mucho el tiempo Va a ser un episodio extra, eso, de explorar y más No vamos a levelear, ni nada Levelearé yo, perdón Fuera de cámara Y ya está Vale, por aquí no se puede Así que nada, vamos por aquí Y vamos a explorar lo que nos dejamos Espero que no haya problema Vale, si vamos por aquí, a ver qué hay Por aquí, vamos a hacer sur con Samurott No sé si habrá algún objeto, alguna entrada y demás Vamos a ver Aquí hay, mira, un objeto A ver qué objeto es Máximo Reveal, muy bueno Nos va a venir muy bien para la Liga, sí señor Sí señor, mira Ya de momento, este episodio estaría en los dos minutos Y llevo un Ultra Ball Que no va a venir bien Y un Máximo Reveal Que nada, no va a venir bien Vale, vamos a ver si aquí hay un escadrillo o qué hay Vale, aquí va a haber un escadrillo Igual hay un objeto Pues no, hay un escadrillo Eh, vale Eh, creo que ahora lo veis bien Es que, no Espera, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy viendo yo de fondo? En plan, vosotros no lo estáis viendo Pero yo aquí estoy viendo el fondo de mi pantalla Y no sé para qué se debe A ver Ahora sí Ahora sí lo veo bien Vale, vale, vale Perfecto Perfecto Ahora sí, claro Tío, es que está viendo esto El fondo de mi pantalla Del ordenador Y digo, tío ¿Qué pasa? Vale, vale Bueno, escadrillo Nivel 40 Le matamos con Sur E imagino que Subiríamos de nivel con Saurot Pues no Y nada En cuanto a Chander Sua nivel 49 Le quitaremos el repartido precios Y lo vamos a dar a Yo creo que a Crocodile Bueno, ahí no podemos hacer fuerza de momento Porque no tenemos Eh, la escalera y demás Vale Por aquí Por aquí nos han dicho que hay que tirarse obligatoriamente Así que no podemos hacer nada Y pues por aquí solo nos queda subir Porque por aquí vimos que no había nada Así que seguimos subiendo Ok Aquí podemos hacer Surf Que eso simplemente era Dar así una vuelta Pues mira, ya tenemos Surf Nos tomamos el atajo tranquilamente Y mira, aquí hay otro objeto Vamos a pillarlo Mira, no sabía que aquí había otro objeto No me acordaba No sé qué será A lo mejor es Garra Dragón Que es la M3 que estoy buscando Eh, no, mira Un Caramelos raros Mira, esto no va a venir bien Porque los Caramelos raros También los vamos a usar O sea, no os voy a engañar Gente, Caramelos raros Los vamos a dar Como esta sigue solo hasta que terminemos la liga Pues mira, los Caramelos raros Se los damos a los Pokémon Que veamos que están un poco más flojos Y ya está No sé cuántos tendré Sinceramente Vamos a ver cuántos Caramelos raros tengo Está aquí, Botiquín Botiquín A ver cuántos Caramelos raros tengo Vamos a ordenar esto Y Caramelos raros Ah, no, está ordenado Por... Por otra cosa, vale Más PP Aquí mira, Caramelos raros tengo Cuatro Pues bueno, mira Cuatro niveles que subirá O un Pokémon o varios No sé, según me vea Vale Aquí si me tiro Vuelvo al de antes, ¿no? Sí Vale Comprobado Si nos tiramos por ahí Volvemos a donde antes No nos renta Alguien mira Oye, Krustas ¿Y por qué no has capturado aquí algún Pokémon en la zona de agua? Y la prendí a Surf Porque me da pereza Porque me ha dado pereza Y ya tendría que estar metiéndome dos Pokémon en el equipo Que sinceramente no me apetece Luego que desaprendamos a Samuroth Luego le borramos En Ciudateja La Emeo Surf Y la prendemos otra vez de escaldar Y ya está O incluso le dejamos Surf Que Surf pega más Pero hombre, prefiero quemar Aquí está el entrenador guay Silvio Vale Si vamos por aquí Nos podemos tirar ¿Vale? ¿Y aquí qué hay? MT12 Mofa Joder, cuando he oído el sonido de la MT Digo, vamos, Garra Dragon Pues no Pues no Vale Por aquí tampoco se puede hacer nada Así que tengo que volver a tirarnos por aquí Vale Mofa MT Inútil Un poco inútil, la verdad Pero bueno Seguimos yendo otra vez Tercera vez que nos da de uno este camino Madre mía Madre del amor hermoso Así que por aquí No sé si habrá objetos ocultos Podríamos usar el Zahori Pero creo Creo que los objetos ocultos Tampoco van a ser la gran cosa Si es que hay alguno Vale Por la izquierda hemos dicho Que solo había un objeto Creo recordar No, estaba el Karateka Y por la derecha hemos ido Yo creo Por la derecha aquí no hemos ido A ver No Por aquí no habíamos ido Pues mira Pues mira Un combate que nos hemos echado No me acordaba Hostia Hostia pues aquí no se han podido dejar cositas Vale Veterana Vera Que nos saca tres Pokémon Un Vegellium Bueno que la gente lo tiene muy olvido Como he dicho a mi Me mola Está guay Está guay Tal vez es verdad que no es el mejor Pelón de tipo psíquico del mundo Pero bueno Está guay Vamos a hacerle tijera X Yo creo no le matamos Pero bueno Le dejaremos ahí Nos hace rayo Cuidado 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 Porque Samuroth Madre de Dios Samuroth Y encima crítico Me cago en su madre Me cago en su madre Vale Pues vamos a sacar Joder macho Samuroth tío Siempre que está a punto de subir de nivel la casca Es increíble Vamos a sacar a Crocodile Vale Tengo que ir donde el médico Me tengo que ir donde el médico No utilizar un Reveal Para esto tío Ahora de retriturar Madre mía Parece que es como que Samuroth no quieren que suba de nivel Es increíble Vale Mil de experiencia Chandler suba nivel 49 Ahí está Y Lilligant Lilligant Mira No tenemos a Vanellux Nos habría vendido bien Pero bueno Tenemos a Archos Vamos a sacar aquí al Al prehistórico Al Fossil Muy buen Pokémon Archos eh Por cierto Muy buen Pokémon Sí señor Me ha reprendido para bastante bien Yo pensé que no iba a ser tan bueno Porque en Kitamas No tiene la habilidad buena Quiero recordar Creo que Era a partir de la sexta o la séptima Cuando cambiaron el tema De la habilidad de Archos Pero ha sido muy buen Pokémon Sí señor Y Hitmore Mira que bien nos habría venido aquí Aquí Samuroth eh Pero bueno Vamos a sacar a Crocodile Y ahora Vamos a hacer Terra Temblores Y ya está Vale Y me ha sido Le bajó ese ataque Bueno Creo que Hitmore es especial Así que tampoco Que nos rente mucho Pero vamos a hacer Terra Temblor Y así pues Mira Le bajó también la velocidad Que tampoco es necesario Porque era más lento Que Crocodile Bueno Pero bueno Cuchillada Bueno Tira el ataque bajado No nos va a quitar mucho No nos ha quitado nada Vale van a hacer Terra Temblor Y ahí está Bueno Se lo he cargado a la veterana Vera Hemos sacrificado Samuroth De una pera Si fuera un Nudlock Madre mía tío Que mal estaría en un Nudlock eh Madre mía Menos mal Que yo Nudlock Algunas de hecho Algunas en plan Yo por mi cuenta y demás Creo que lo hice de Pokémon en Veralda Y madre mía Las veces que tuve que reiniciar En plan la partida Porque Sobre todo moría en el segundo gimnasio No sé por qué No me lo preguntéis Porque no tengo ni idea Mira aquí está el médico Pero si yo siempre moría En el segundo gimnasio No sé por qué Pero bueno Pokémon blanco Si hubiera hecho un Nudlock También me habría ido un poco mal Sinceramente Pero van a hacer fuerza ahí Porque así ya nos tenemos El atajo ganado Vale van a hacer fuerza Con el Wachong Madre mía Wachong Parece que no Pero al final ha sido un Pokémon Que ha sido medianamente No activo Pero ha salido de vez en cuando De la caja del PD Con lo cual pues mira El Wachong Puede estar contento eh Pokémon que aturamos en la primera ruta Que de hecho llegamos a evolucionar Y todo Mira el Wachong Ahí le ves en la calle Victoria Sería super meme utilizarlo eh Jeje Aquí va Vamos a venirnos por aquí Nico Vamos a volver Donde está la La veterana A verá Aquí por desgracia No podemos ir ¿Verdad? Ah pues Pues sí Ah mira Amigo Amigo La perspectiva Y aquí Mira aquí Tenemos otro atajo Pues mira Ni tan mal Vamos a usar fuerza Donde estaba el entrenador Agua y esta Y nada Pues no ganamos el atajo Este Que no No va a venir mal Por si Por el tema de Conseguir objetos Y demás No va a venir mal El atajo Vale Vamos a venirnos por aquí Aquí hay otra entrenadora ¿No? Parece Ahí está Contra esta Tampoco habíamos luchado Aquí vamos a luchar Contra esta Entrenador Agua y Eh Julia El de abajo se llama Julia Pues esta Julia Pues Palo ¿Conocéis a alguien Que se llame Palo? Yo no Es increíble Vaya nombre Palo Si alguien se llama Palo Que me disculpe Pero no a la vez Que he hecho en mi vida Vale Vamos a sacar a Mejor Chandelure Bueno Chandelure Tremendo de pipí Nivel 49 Madre mía Chandelure Vaya bestia Ya volvemos Quito al repartir Experiencia Le vamos a subir A nivel 50 Tú Y pa'lante Vale Vamos a venirnos por aquí Vamos a usar Pirotecnia Bomba Germen No nos quita nada No nos quita nada Bomba Germen Le reventamos Le reventamos Muy bueno Pirotecnia Pensaba yo Que iba a ser peor ataque Pero a mi era Pirotecnia Ojo eh Vale ahora si Samoro sube a nivel 46 Ahora si Simipur El molito de agua Contra agua Siempre he tenido problemas Porque no tengo a nadie Específicamente bueno Pero vamos a ir con Thro Y que Thro Se haga un par de compulencia Para ponerse machote Y le tumbe ahí Con un llave por ser Vale Vamos a hacer Como digo Vamos a hacer corpulencia Vamos a hacer un par de corpulencias Malicioso Nos baja la defensa Se va a quedar igual Porque es lo que me la suba yo Pero bueno Como a mi me interesa subirme el ataque Tampoco me preocupa Vale Nos subimos el ataque Nos subimos la defensa Vamos a hacer otra corpulencia Por si acaso Otro malicioso Nos baja la defensa Pero con Nos la vamos a volver a subir Bueno Mientras Simipur Siga haciendo Maliciosos No me preocupa Nos subimos el ataque Claro que sí Y vamos a hacer Llave Corset Escaldar Uff Thro no tiene buenas Defensas especiales O sea No las tiene malas Pero tampoco las tiene buenas Lo mejor es que tiene la física A Llave Corset Yo creo que le tumbamos ¿No? Ay Que putada Se lo hubiera dejado a un PS Vale Nos casca otro escaldar Que putada Machi Y encima nos quema Que piojoso Tío Pues nada Zero Zero GG Mil de experiencia La que madrón nos da defecto Y mi Simisher Vamos a caer a Crocodile Para no abusar de Samuro Y que también vaya ganando Un poquito de experiencia A Crocodile Vale Ahí estamos Ok Simisher el monito Inimidación Le bajamos el ataque Y vamos a hacerle un Terratemblor Ahí encontramos Garra Dragón Tío A ver si lo encontramos ya Hostia Si no Garra Umbria Ataco Dio También es buena alternativa Pero Prefiero Garra Dragón Por el tema de la liga Porque Garra Umbria Además Para enfrentarnos a un poco De tipo fantasma Ya tenemos triturar Con Crocodile Entonces Garra Umbria Como que pierde un poco Su gracia Vale Ganaos un poquito de experiencia Por aquí Un poquito también por ahí Y nada Nosotros hemos derrotado Al entrenador Guay Palo Que odio Disculpas a las que se llaman Palo Pero yo no lo conocía Por aquí hay un objeto Que es Restaurar todo Mira no va a venir bien Restaurar todo Muy buen objeto Si señor Si señor Vale pues yo no se ya Por que lado me queda ir Sinceramente Vale vamos a bajar por aquí Vamos a ir otra vez Donde el medico Que esta por aquí A la izquierda Vale Aquí esta el Karate Que aquí hay otro objeto Esos lugares No se por donde son Tío Vale vamos a ir Donde el medico Que nos cure Gracias Muchas gracias Moltes graches Enfermero Roberto Todavía me acuerdo De tu nombre Y Aquí Y aquí Si tiramos por aquí Creo que Caíamos en un lugar En el que no nos interesa Creo que no Vamos a comprobarlo Efectivamente Aquí estaba solo un objeto Y aquí Nada Aquí era por donde hemos venido Antes al principio Del episodio Y aquí Pues nada Es subir otra vez Para venirnos Donde el medico Por aquí Tremenda Vamos a tirar otro Repelente Ok Y vamos a venirnos Por aquí Otra vez para arriba Madre mía Que vueltas Que da la calle Estoy ya Vale por aquí arriba No te vuelvas a ir Por ahí abajo Crestas Y vale Por ahí Ahí para hacer fuerza Ahí no se puede hacer nada Y aquí hay dos caminos Vamos a irnos por la izquierda Vale ¿Es este el bueno? Yo creo que no ¿O sí? No No era el bueno Evidentemente no era el bueno Evidentemente no era el bueno Vale Tremenda cagada Ok Vamos a irnos por aquí Y aquí Pues nos venimos por aquí Que al final Si era por aquí Al final tuve razón Vale Aquí está el veterano este Ya le derrotamos Subimos por aquí Y Nos veníamos por aquí Y vamos a ir por aquí Que esto Creo que no lo exploramos No Porque no teníamos fuerza Vale Vamos a hacer fuerza ¿Quieres hacer fuerza? Sí Vamos ahí con guachón Vale Hemos fuerza Desbloqueamos esto Que aquí está Efectivamente el entrenador Guay este Y aquí Esta es para hacer fuerza Eso En realidad el escadrille En la puta cara También te digo Hijo puta Le voy a reventar Me apetece reventarle Los dientes Ahí a escadrille Me apetece Vale Vamos a hacer Como digo Surf Y pues nada Le reventamos Ok No nos va a dar Mucha apariencia No estoy diciendo Por eso digo Que me va a rentar Mejor irme Donde los audinos Vale Esto es para hacer fuerza ¿No? ¿Esto qué es? Vale Creo que esto es que No podemos ir todavía Creo que esto es postgame Creo que esto es postgame Entonces ¿Qué me queda? Porque hay Hay algunos objetos Como digo Que todavía no hemos cogido Por ejemplo Garra Dragón Pero ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es Garra Dragón? ¿Por dónde es Garra Dragón? Porque eso es lo que digo Por ahí todavía no se puede Porque es postgame Entonces Entonces ¿Qué? Ahora Vamos a volver a vernos por aquí Vamos a subir para arriba Joder Entonces ¿Dónde se consigue Garra Dragón? Si yo he visto que se consigue aquí Igual es una MT que se consigue En el postgame Como digo Pero Me resultaría raro Vale Voy a tirarme por aquí Por aquí no me he tirado Vale A ver qué hay por aquí Otra entrenador guay Bueno Pues toca tirarse entonces Por la Por el otro lado ¿Eh? Vale Vale Vamos a ver otra vez por aquí Por donde estaba el veterano este El veterano Ramón Vamos a subir por aquí Nos van a aparecer El tema de las dos escaleras Y Vamos a tirarnos por aquí En vez de por ese lado Vamos a tirar por este Que no nos hemos tirado antes Vale ¿Y aquí qué hay? Una pepita Bueno Bueno Está mal A vender Vale Aquí hay unas escaleras ¿Qué hay por aquí? Un objeto oculto Mira Una máxima poción Mira Por esto hay que ver El tema de los objetos ocultos Porque nunca sabes Que te vas a encontrar Aquí no hay ninguno Y aquí tampoco Ah sí Aquí Un Max Revivir Que bueno Que bueno Chocopapu Chocopapu Que bueno Eh Otro repelente Coder ¿Cuántas pepitas tenemos A todo esto? Ya la venderemos Vale Vamos a irnos por aquí Aquí hay un escadril Ah no Mira Una gema Agua Mira No puede venir bien Para la liga con Samuro Si queremos cascar Un ataque fuerte Mira Aquí hay un objeto Y es Bendito sea el señor Macho Garra dragón Tú Madre mía Madre mía Madre mía Lo que ha costado Tú Madre mía Garra dragón Vamos a prendérsela ya Tú Madre mía Lo que ha costado Garra dragón Tú Increíble Macho Vamos a prender Garra dragón A Crocodile También puede Archops No sé si Archops Es más físico O más especial Igual Si es más físico Lo aprendo Garra dragón En vez de En vez de Drago aliento A ver Drago aliento Lo que tiene Es que puede Paralizar Pero es que claro Si Si Archops Es más Es más Eso Es más Físico Que especial Es más especial Entonces Se queda Drago aliento Pega Marte De ataque especial Y encima Paraliza Hombre Me renta Vale Pues vamos a volvernos A la liga Y ya dejamos el episodio Por aquí El episodio cortito Va a ser de poco Más de 20 minutos Pero bueno Ya hemos conseguido Lo que queríamos Y podemos explorar La calle victoria Hemos conseguido Creo que no todos los objetos Porque Nos tenemos ese Obstáculo Que no podemos pasar Hasta que nos pasemos En la liga Pero bueno Hemos conseguido Lo interesante Que era Agarra a dragón Hemos conseguido Pociones Hemos conseguido Revivirse Entonces bueno Pues ya Nos volvemos a la liga Guardamos Y nada Nos veremos el sábado En directo Para terminar Esta liga de Pokémon Y esta serie De Pokémon blanco Así que vamos a subir Por aquí Ya estamos Donde la doble escalera Efectivamente Así que nada Vamos a curar Allí Vamos a comprar Más pociones Y más cositas Vamos a comprar Más cositas Y ya dejamos El episodio por aquí Me ha sorprendido Que no hayamos luchado Con Cheren Mira Liga Por otra vez Esto es un poco Un coñazo Que te parezca En la animación Constantemente Pero bueno Me sorprende Que no hayamos luchado Con Cheren Yo pensaba que Cuando estabas En el tema De las dos escaleras Estas Pensé que ahí Luchabas con Cheren Parece que me equivoqué Y que a lo mejor Eran blanco 2 Con el rival No sé Vamos a curar Todo el equipo Vamos a ponernos También a Vanillux Obviamente Y nada Imagino que Para el piso del sábado Habré leveleado No sé si habré leveleado En exceso de Como a todo el equipo A nivel 50 y Muchos 60 Hombre No creo Pero no sé Espero tener todos Por encima del 50 Rollo 50 51 52 Por ahí Espero Aunque tampoco os prometo nada Porque igual me da pereza levele Vale Nos quitamos al guachón Gracias guachón Bueno Es verdad Vamos a hacerlo de Ciudad Teja Que se me olvidaba Con Sam Hombre Es verdad Vamos a irnos a Ciudad Teja Es verdad Que si no le dejamos Sur Que a ver Tampoco era mala opción Con surf Pero como digo Prefiero tener un poco menos de potencia Y tener la opción de quemar Ciudad Teja es esta No Está Ciudad Loza No Era Ciudad Loza Perdón El tema del Olvida Movimientos Era Ciudad Loza Vale Vamos a irnos por aquí Que es el tema de la música Tu 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 Era muy chulo Era el viejo Este El Olvida Movimientos Ah si Era este Vale El quita movimientos Vale Vamos a olvidarle a Sam Surf Quiero que olvide Surf Si Vale Ha salido de perlas Ha olvidado surf Vale Perfecto Al final El surf No era obligatorio Para Para el tema De 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 conseguir Garra Dragón Pero bueno Hemos conseguido otros objetos Interesantes Como Mira yo esta escaldar No lanzamiento No Hemos conseguido objetos Interesantes Como un caramelo raro Como Como creo que también Un Una poción Bueno Ahí esta Hemos aprendido a escaldar No se Pero bueno Nos ha venido bien Así que Vamos a volvernos A la liga pokemon Ahora es cuando No se puede Volver volando Si se puede Aquí esta Vuelo Y liga pokemon De hecho se puede ir hasta A la calle victoria Pero bueno No vas a volver a escaldarnos En la calle victoria Chicos No me apetece No me apetece Vale He estado por aquí Código liga pokemon Así que nada Vamos a quitarnos a Sigilip Nos ponemos a Vanilux Y compramos alguna Que otra poción más Y revirs y tal Y Me dejamos por aquí Vale Vamos a mover Vamos a ponernos a Vanilux Y nos quitamos a Sigilip Vale Pues Vamos a la tienda Que esta aquí a la derecha Vale De repente Justa Deja de hacer efecto Vaya Timing Y vamos a comprar Yo creo que lo mejor Es restaurar todo Por si acaso Tenemos algún problema De estabil más Vamos a comprar 9 más Para tener 40 Ahí estamos Vamos a comprar Revirs Vamos a comprar 10 más Para tener 40 Y aún así Nos sobra pasta Aún así Nos sobra pasta Vamos a comprar Pociones máximas Vamos a comprar Mira Solo podemos comprar A los 8 más Pues mira Así se va a quedar Así se va a quedar Yo creo que lo vamos a ver 40 reviews 40 Restaurar todos 20 O casi 20 Máxima poción Entonces Lo vamos a dejar aquí Gente Aquí enfrente de la lía Pokémon Espero que os haya gustado Este episodio Un episodio extra No tenía pensado hacerlo Pero bueno Ya que el miércoles No iba a haber episodio Y nos queda acordado Por hacer la calle Victoria Pues mira Lo hacemos Y demás Así que nada Lo guardamos por aquí Espero que este episodio Se haya gustado Este episodio extra Ha sido curioso Ha sido divertido Espero que lo hayáis pasado bien Y lo dicho Nos vemos Este sábado en directo A las 11 y media de la noche Como siempre Terminando La liga Pokémon Y esta serie de Pokémon Blanco Así que nos vemos Este sábado Gente Adiós